Buenos días a todos y bienvenidos a este acto de apertura del curso 23-24 de la Universidad Europea de Valencia. Asistir a la Welcome es algo súper importante para un estudiante porque es el momento que ha estado esperando desde hacía mucho tiempo en el cual cambia de etapa y empieza su formación universitaria. A partir del lunes vais a entrar en un nuevo mundo gracias a ese modelo académico. Hay seis pilares pero también veo que hay cuatro dimensiones. Intelectual, profesional, internacional y ético-social. Estos son los ejes de vuestra vida en la Universidad Europea. No estudiéis de manera aislada. Cuando terminéis la carrera os daréis cuenta de que todas las asignaturas están relacionadas entre sí. Tenemos que desarrollar al máximo todo vuestro potencial para que saquéis todo lo que lleváis dentro en cada una de las diferentes profesiones a las que os vais a ir enfrentando. Somos una universidad que está a la vanguardia en investigación y que está a la vanguardia en innovación educativa. Vais a estar acompañados en todo momento por los profesores y por toda esta comunidad universitaria que os va a arropar. Es muy importante una jornada como la Welcome Week porque el estudiante va a poder conocer las figuras de referencia dentro de la Universidad Europea. Esos primeros miedos se van a ver atenuados por todo el cariño que le vamos a dar ofreciéndoles mucha información de utilidad que le va a servir para esa primera toma de contacto entre nosotros.